Ante la crisis que vive Nicaragua, las familias deben fomentar valores y mantenerse unidos para evitar que niños y adolescentes caigan en adicciones, dijo la docente Blanca Cortés. En estos momentos es muy importante la comunicación con las familias, tener espacios de diálogo, el respeto, la tolerancia, darle el lugar que cada uno tiene porque a veces pensamos que los niños no se están dando cuenta o no están sufriendo o no tienen miedo y entonces nos hacemos como que el mundo gira alrededor de los adultos. Entonces poder conversar con ellos, poder hablarles del respeto que nos merecemos los adultos, los niños, poder hablar de la honradez, el trabajo. Hay tantos temas que han sido centrales en las familias nicaragüenses, somos gente de paz, somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo. Entonces volver a esas conversaciones, dedicarles tiempos a los jóvenes también porque hay una incertidumbre, hay un futuro bastante incierto para las juventudes. Entonces conversar con ellos sobre sus temores. Muchas veces las adicciones surgen a partir de esas soledades, si no tengo con quien conversar o mi conversación no es tolerada por otros, entonces jóvenes o adultos recurren a sustancias o a otro tipo de adicciones, ¿verdad? Porque no solamente las sustancias, sino los medios que están viendo en el internet o qué sé yo, entonces recurren a esos otros espacios en busca de esa escucha. Entonces la comunicación, el posibilitar momentos juntos ayudará también a contener esta situación. Cortés afirma que en estos tiempos los nicaragüenses deben cuidarse uno a otro y brindarse apoyo mutuo en la comunidad. Y el tema del cuidado, sabernos cuidándonos unos a otros, que todos somos importantes, el uso de la mascarilla, el uso de nuestras distancias, el uso de cómo podemos protegernos unos a otros. Creo que tenemos que afirmarnos, todos somos importantes, todos merecemos estar saludables, todos merecemos estar cuidados, brindarnos ese apoyo mutuo, no solo por familias sanguíneas, sino en la comunidad y en el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.